Renovación de visa de turista. Dejan el siguiente comentario. Dice, si me pusieron un sticker así en el pasaporte, ¿significa que voy al consulado? Es renovación. ¿A qué se refiere esta persona? Cuando nos colocan este tipo de stickers es únicamente tu código de barras, que es el mismo que trae tu solicitud. Muy bien, tu cita. Ambas lo traen. Así que no te debes preocupar por eso. Es algo completamente normal, ya que tú acudiste a realizar un trámite. Si es renovación, en este momento no te van a dar una contestación de dos a cuatro semanas. Tú tienes que estar verificando el estatus de tu visa. Muy bien, puedes entrar en donde mismo que realizaste la cita. Ahí donde aparece tu nombre del lado derecho. Ahí te va a aparecer unas letritas en azul. Te va a enviar a otra página.